El francés y el álgebra Álgebra, ¿sabes álgebra? A ver, uno pregunta ¿Cómo se dice mesa en álgebra? Señor director Se acerca el fin del mundo Dios mío, qué barbaridad Muy bien, sigamos, sigamos Qué barbaridad Y también que te he dedicado a una canción hermano Ahora que ha venido este Justin Bieber ¿Tiene la canción? Su verdadero nombre es Justiniano Vivanco Mira, ¿sabes cosa? Después de cantar Oye, después de cantar Tú no eres Justin Bieber Tú con las justas Bieber, porque te vamos a matar Se sigue cantando así La canción la cambió para tu nombre, porque no es Baby Baby ¿No es Baby Baby? Es Bailey, Bailey, Bailey Por más que me hagan la patria Nunca serás el padrino de mi hijo Nunca más Y tu carrito, métetelo al poto Porque no quiero ese carrito De ese de bebito No me gusta, porque no Ya tengo como tres cochecitos ¿Qué es la canción? Te voy a cantar ¿Lo quieres cantar? Te voy a cantar Que escuchamos la canción Baby Baby A ver Solo en primicia hermano Para ti nomás, para nadie Mi programa Los otros canales No me estén llamando hermano Ya No voy a ir hermano Exclusiva con estelar el humor Un, dos, tres Va, suelte usted Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hueve, 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 hueve Me acorla No voy a ir No voy a ir No voy a ir Ya No voy a ir No voy a ir Sato Antonio Gua la chuluma No voy a parar Poro De esta Agua Arras Belli, belli, belli Boo Belli, belli, belli Chul Drama Boo Belli, belli, belli Boo Es una basura el canchón boloso. Es una basura el canchón boloso. Es una basura el canchón boloso.